¡Alto ahí! No es lo que parece, tiene un canal de YouTube y tú me vas a ayudar a tu chiquito. Chicos, me ha dicho que quiere grabar un vídeo. ¡No te olvides de ver si te lo explicas en un momento! ¡Pues vamos, tienes que irte! ¡No, pero ¿dónde vas? ¡Alto ahí! ¡Sí! ¡Este canal de YouTube es nuestro! ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué haces aquí? Yo he estado en casa cuando tú has entrado y he visto cómo me cogías mi ordenador. Y te he seguido hasta aquí. ¿Y sabes qué? Lo tengo todo grabado. No es lo que parece. ¿Cómo que no es lo que parece? Sé que nos quieres robar el canal. Sé que tú quieres salir en el canal. Esto no es lo que parece. ¿Qué no es lo que parece? Perdona, pero está todo grabado. Pues ahora me vas a grabar tú a mí. ¿Cómo que te voy a grabar a ti? Vamos, eso ni en sueños. Tienes un canal de YouTube y tú me vas a ayudar a conseguirlo. Vale, está bien. ¿Quieres grabar un vídeo? Y quieres además salir en Cucur. Si quieres que te ayude a grabar ese vídeo, me tienes que decir, ¿por qué me has quitado mi ordenador? ¿Y a quién has llamado? Porque en casa te he escuchado llamar a alguien. Y ahora también. No te lo puedo explicar. Pero tú no sabes lo difícil que es conseguir suscriptores. Que no lo sé. Perdona, pero tengo un canal, ¿sabes? Pues te vas a ayudar. Porque no consigo y yo quiero tener mi canal y no te puedo decir a quién estoy llamando. Vale, pero reconoce que hay alguien más metido en todo esto. No puedo decirme nada. Pero ¿por qué no me lo puedes decir? Me ha dicho que quiere grabar un vídeo. ¿Pero un vídeo de qué? Yo no sé qué va a querer grabar. Pero estoy segura que hasta que no grabe el vídeo no me va a dejar salir de aquí. Así que nada, vamos a ver qué hace. Estoy grabando. En 3, 2, 1, ya. Yo no te he ido de aquí. ¿Aquí está bien? No, tienes que hablar un poco más fuerte. ¿No ves que si no, no te van a oír? Y tampoco me lo ven. Bueno, a ver chico, eres el hombre invisible. ¿Qué quieres? Bueno, a ver, tranquila. Es que yo nunca he hecho esto, ¿vale? En un poco de paciencia. Qué paciencia hay que tener. Venga, volvemos a empezar en 3, 2, 1. Bienvenidos, amigos míos, a un increíble canal de El Hombre Invisible en Cucut. En este canal nuevo veréis retos, aventuras. Os presentarán mis amigos, aunque también son invisibles. Nos divertiremos mucho. Nos divertiremos mucho juntos. A ver, Hombre Invisible, tienes que hacerlo así. Bienvenidos, chicos, a un nuevo vídeo. ¡Ey, nos han quitado el canal! ¡El Hombre Invisible me está obligando! Ahí te vas a quedar. Hasta que me ayudes a hacer mi canal. Pero si ya te he grabado el vídeo. Oye, mira, ya hemos grabado, ¿vale? Ya te ayudaré a editar el vídeo. Pero yo ahora tengo que irme. Si quieres que te ayude a editar, necesito mi ordenador. ¿Editar el vídeo ahora? Pero eso me va a llevar un montón de tiempo. Ahora le llamo. Bueno, pues antes me das mi ordenador. Ya te lo explico en un momento. Por favor, tienes que irte. ¡Que no! ¡Pero ¿dónde vas? Y ahora toca el turno de los saluditos. Ximena Mendoza, a Magdalena González, al canal de Carlos Music 25, a Ana Córdoba Jurado, a Mari Carmen Garrido Santiago, al canal de La Iota, al canal de Juguetes, Imaginación y Diversión, al canal Las Ideas de Denise, al canal Familia con Flowblog, al canal Rindiqueando con Daira, y algunos comentarios extras de la pestaña Comunidad, Alejandra Polo Rodríguez, Marcelino Caiza y Damita Sánchez. ¡Un súper, súper besote para todos! ¡Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos! ¿Aún no has visto estos vídeos? ¿Qué esperas? ¡Corre! ¡Corre de los dos!